...un barrio de esclavos y marrones. Es descendiente de los primeros negros que se rebelaron contra la corona y así lo proclama con orgullo. Traía la música en el cuerpo y se fue a regalar la barranquilla. Se hizo famoso en la protesta a golpe de baladas, un arete terciado y los pies descalzos. Desde entonces no ha parado de cantar y de inventar canciones. Tiene una voz mezcla de masculino y femenino que se lleva por delante los instrumentos de la orquesta. Si quieres tocar con Joey, no hay más remedio que seguirle el tono. Ha escrito más de 200 canciones y sin saber muy bien cómo está en el primer lugar en ventas en Mozambique. Ese pedazo de África donde termina el mapa. En Estados Unidos vende mucho y no cobra tanto porque los piratas de la música se llevan una parte. Pero en la cuna de la salsa ya está considerado como uno de los grandes. Dos maestros, Richie Ray y Bobby Cruz, lo llevaron a una iglesia cristiana y le contagiaron una espiritualidad que no tenía. Él dice que pasar de pobre a muy rico no lo ha afectado. Pero a veces la fama es un fantasma que se sube a la cabeza. En sus 20 años de versos y compases, sus amigos no dejaron de tocar para él y para Colombia. Y para que la rumba no muera, feliz cumpleaños, Joey Arroyo. Para mí es lo más grande que me pueda suceder en la vida. Es un sueño, tal vez parezca un sueño, puesto de que yo soy de extracto muy humilde y al ver tanta gente alrededor, al ver tanto apoyo general de todo el país, me doy cuenta de que algo valgo. Y es como de dos, es como de dos, me siento orgulloso de ser colombiano. Usted ha mencionado su origen humilde, el barrio Nariño en Cartagena, palenquero, habla creole. Sí. ¿A usted en algún momento se le pasó por su imaginación este éxito que ha alcanzado? No, o sea, yo pensé siempre ser un cantante. Desde niño pues tenía esas cualidades, ahí me decían la voz del tanque. En mi casa no había agua, nosotros en la casa no había eso, la pluma del agua. Entonces en el barrio había nomás un señor que vendía el agua, el señor Jericó. El viejo Jericó, él era el más ricachón del barrio. Entonces nosotros cogíamos y decíamos una fila para coger el agua, para comprar el agua. Y en medio de ese tiempo, ese espacio en que yo tenía que coger y echarme la lata al agua, yo comenzaba a cantar, me metía la lata aquí y comenzaba a cantar. Y cuando yo terminaba yo mismo me hacía los aplausos y yo me decía... ¿Cuántos años tenía en ese momento? Yo tenía por ahí alrededor de unos siete, ocho o nueve años. ¿Y la música se le salía? Siempre, siempre, siempre ha sido una afluencia musical que me ha servido para sobrevivir y ahora para vivir mejor. ¿Qué cantaba en ese momento cuando tenía siete años? Cuando yo tenía esa edad cantaba baladas. Yo siempre he sido muy admirador de Rafael y todos los temas de Rafael me los sabía. ¿A quién más en ese momento reproducí? Sí, Giacomonte y Rafael eran los oídos míos en ese tiempo. ¿Y cantaba a palo seco, a palo de agua? A palo de agua, así como lo dice ahora, a la payola, a payola. ¿Y la gente, qué actitud, los compañeros de fila? Los compañeros me decían la voz del tanque. Yo estaba allá voy a Darillo, como voy a visitar a mi abuela a veces. Y todos me dicen, oye, 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 oye. Y eso es una correnilla, para mí eso es demasiado lindo, para mí todavía es un sueño. ¿Usted qué estudió? Yo estudié hasta la mitad del bachillerato, puesto que ya la música me absorbió demasiado y no pude continuar. Un día usted decide volarse de su casa, de Cartagena, y se va a Barranquilla. Entonces uno dice desde el interior, pero ¿por qué si Cartagena, Caribe, tiene que buscar a Barranquilla? ¿En Cartagena no iba a tener éxito? Había terminado una orquesta, se llamaba Michi y su combo Bravo. Esa era la orquesta más teza que había en la costa cuando era eso. Tuvieron una revolución entre ellos, que patatín, que patatán, y se reterminó la orquesta y buscaron a otro cantante, porque la pelea fue con el cantante. Y ya ellos como que me tenían visto, como dices por ahí, ya ellos como que tenían visto un muchacho que cantaba bien. No hay un perro que canta bien, pero está estudiando. Y hay que convencerlo para que irse para Barranquilla. Pero mi mamá siempre ha sido muy celosa. Ella me dejaba cantar, pero en Cartagena no me dejaba salir de la ciudad, pues yo era un niño. Entonces dijo, me independizo y me largo. Exacto, yo me perdí. O sea, llega usted a Barranquilla, ingresa al coro de los dominicos, y eso lo hace en la mañana, pero en la tarde o en la noche iba a cantar a bares donde iban prostitutas y tal. Perfecto, sí, tú te sabes la historia, dime, te la sabes toda, una noche de esas, pues yo estaba cantando y llegó el meteorito, yo recuerdo mucho el meteorito porque él era el profesor de física, y me iba cantando. Llega así, me mira, y yo lo meloqué, y le dije, Dios mío, se acabó esta cosa para mí. Y le dije, ¿usted qué hace aquí? Y le dije, profe, ¿usted qué hace aquí? Pero yo todo estoy bien, yo era un niño. Al día siguiente se me forma el lío en el colegio, porque era como una especie de internado, ¿no? Yo estaba estudiando allí en Santo Domingo, por medio de palanca y porque cantaba con el coro, pero el cura se me puso muy nervioso y me echaron del colegio. ¿Y lo echaron del colegio? Me echaron del colegio, por eso, porque, imagínese, yo cantaba en un bar de prostitutas. Pero bueno, debían haber echado al profesor también del colegio, imagínese. Bueno, ya me te olvidé, era un adulto. Entonces, bueno, llegó un momento en que llegó el plenado de Bogotá, iba a hacer una visita a Cartagena y a Barranquilla y se necesitaba otra vez tener conformada la colada. ¿Y a dónde encontraban al solista? Porque el solista era yo, todos eran cantantes, rectores, todo era un coro, pues, de solfistas. Y el único, pues, que no era solfista era yo, y el único solista, el que tenía la voz más aguda, yo era el que llevaba la voz cantante. Tuvo otra vez que ir el pulga a la casa, comencé a mirar, bueno, hasta ahí se cambiaron los papeles.